La celebración de los 100 años de María Luisa Baños tuvo lugar en el patio de la Residencia La Milagrosa en San Enrique y asistieron la mayoría de los usuarios de este centro. También se contó con la presencia del alcalde de las Tenientes de Alcaldes Belén Jiménez y Mónica Córdoba, esta última como delegada de Igualdad y Asuntos Sociales. Además de soplar las velas de los 100 años, María Luisa recibió regalos de su sobrina presente en la fiesta y de la misma residencia y disfrutó además de una entrañable celebración. Cuando le entregó las flores, Ruiz Boy le deseó que siguiera cumpliendo años con salud.